¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a En Vivo con el tema de pimientos o chiles en general. Vamos a estar platicando sobre los tipos de invernaderos que normalmente se manejan para la producción de chile. El chile es un cultivo que en México es muy representativo, sabemos que hay muchos productores y actualmente también es un tipo de cultivo que se puede manejar en sistemas hidropónicos. Principalmente en sistemas hidropónicos vemos lo que es el pimiento morrón, pero también se puede realizar, conocemos personas que realizan por ejemplo habanero, también algunos otros tipos de chile como chile serrano, también lo que es el jalapeño, pero principalmente en sistemas hidropónicos vemos lo que es el bell pepper, el pimiento morrón. Y bueno, hoy vamos a estar platicando de los diferentes tipos de invernaderos y cómo los manejamos, ya que es un cultivo, como comento, muy común y se puede manejar en muchos lugares, ya que es un cultivo que es resistente muchas veces a temas como la temperatura comparado a otros cultivos que a veces son más sensibles, como las berries, o inclusive por ejemplo como el tomate, que el tomate también es muy resistente, pero el chile a veces, dependiendo también del tipo de chile, es más resistente a temas de alta temperatura, por ejemplo. Entonces esto mismo nos facilita muchas veces el acondicionamiento del invernadero, es por eso que a veces vemos invernaderos más sencillos, no porque no se tenga lo mejor en ese momento la inversión para invertir en más tecnología, sino muchas veces las condiciones ambientales no nos exigen tanto, también obviamente hay que poner en una balanza eso siempre al momento de manejar un proyecto de este tipo. Entonces vamos a estar compartiendo información de los invernaderos de baja, mediana y alta tecnología y cuáles son los requerimientos que normalmente manejamos para chiles en general. Los invernaderos de baja tecnología son invernaderos donde normalmente no tenemos uso de energía eléctrica. También pueden entrar dentro de los invernaderos de baja tecnología, lo que conocemos como mayas sombras, que aquí estamos viendo en este caso un poquito. Este tipo de invernaderos los vemos muy comúnmente, por ejemplo, en el área de Sonora, que es donde estamos nosotros, aquí hay mucha producción de chile también. Y la casa sombra siempre es un tipo de invernadero común para esta zona árida. Aquí en el área de Sonora, obviamente hay ventanas en las cuales se promueve más lo que es el cultivo del chile. Muchas veces son ventanas que abarcan lo que es iniciar producción en diciembre, enero, febrero. Hay muchos tipos diferentes de chiles que se pueden llegar a producir. Vemos como lo es el chile morrón, el chile cascabela también, que es un chile amarillo, que también comúnmente se puede llegar a producir acá en Sonora. Y lo que muchas veces vemos como implementación, que muchas veces inclusive puede ser en campo abierto, ya dentro de una estructura protegida, lo que normalmente se maneja es una casa sombra. La casa sombra es una estructura donde por todos lados tiene malla. Esa es malla, por eso el nombre también de casa sombra. El techo es de malla, las paredes son de malla. Muchas veces la pared también puede tener malla un poco más oscura, como lo podemos ver en la imagen, para lo que viene siendo el poder reducir un poco los rayos solares. Precisamente en estas zonas tenemos mucha radiación. El chile es una planta que sí requiere radiación, sin embargo, nos sobra muchas veces de lo que tenemos normalmente de forma natural, y por eso colocamos una malla sombra para poder reducir la luz un poco más. Normalmente las mallas sombras pueden llegar a ser del 60, 70, hasta el 90%, dependiendo obviamente de la intensidad de luz que tenemos en la zona. Que eso es algo que hay que explorar, hay lugares donde se puede checar cuál es la luz que se recibe, y con base a eso seleccionar las mallas sombras de una forma mucho mejor. Me ponen por aquí un comentario sobre el chiltepín. El chiltepín también es un cultivo muy común que se da acá en Sonora, principalmente en campo abierto. Actualmente hay muchos proyectos muy interesantes de personas que están buscando domesticarlo y hacerlo también en ambiente controlado. Es un tipo de producto que tiene un valor muy importante en el mercado acá en Sonora. Se vende a muy buen precio, más cuando está fuera de temporada. Entonces es un tema interesante también. De hecho, en el curso que nosotros manejamos de pimiento, tenemos una sección también de chiltepín, ya que nos han preguntado mucho acerca del cultivo de este tipo de arbusto, que así es como lo llamamos. El chiltepín también tiene obviamente estas condiciones de tener resistencia, altas temperaturas, principalmente eso sí, su producción es en suelo. Se puede también llegar a ser en sistemas hidropónicos, claro, pero no hay mucho historial en ello y sí hay personas que están interesadas en este tipo de proyectos. Entonces, los invernaderos de baja tecnología, principalmente vamos a verlos en zonas áridas, zonas que a veces tienen un ambiente que es ideal dentro de la ventana de producción para el cultivo. Es decir, por ejemplo, estos sistemas generalmente no tienen un sistema de enfriamiento, no tienen un sistema de calefacción, es únicamente la malla sombra. Es recomendable de ser posible que la malla sombra pueda tener ventiladores, sinceramente muchas veces no los tienen, pero el ventilador siempre nos va a ayudar, obviamente no es importante siempre tener ventilación. Yo sé que el invernadero es de malla y eso permite la entrada de aire, pero también es limitado. Entonces, si tenemos dentro ventilación, siempre va a ser mucho mejor. El hecho de que ahorita lo esté mencionando la casa sombra como un invernadero de baja tecnología no significa que siempre vaya a ser así, ¿no? O sea, un invernadero puede tener ventiladores, puede tener aspersores inclusive dentro. Esa es una pregunta muy común a veces en consultoría de personas que ya tienen casa sombra y tienen problemas de producción por las altas temperaturas y preguntan, pues, cómo pudiera ser posible reducir la temperatura en una casa sombra, además de usando malla sombra. La malla sombra obviamente te ayuda a reducir los rayos solares para poder evitar el sobrecalentamiento del mismo invernadero. Pero al momento que ustedes ponen aspersores, los aspersores viene siendo evaporación de agua dentro del invernadero, eso junto con ventilación nos ayuda a consumir calor. Entonces te puede ayudar a mediar un poco más el tema de la temperatura. En general, para los chiles muchas veces vamos a tener un área de germinación o de propagación donde vamos a tener un poquito más de malla sombra para tener un poco más de cuidado con las plantas que están más pequeñas. En esa sección normalmente las temperaturas en germinación son de 24 hasta 29 grados centígrados. Aquí nos podemos dar cuenta de la tolerancia de estas plantas a la alta temperatura y la germinación particularmente con un poquito de alta temperatura nos puede llegar a ayudar. Después en la etapa de propagación normalmente ya vamos a tener como objetivo temperaturas de 21 a 27 grados centígrados. Normalmente esta zona, como les comento, está separada del invernadero, es decir, tenemos un área donde estamos propagando nuestras plantas y después se llevan a lo que viene siendo la zona final de producción. Esto principalmente en los sistemas hidropónicos, ¿no? En los sistemas hidropónicos es muy común ver estas secciones en los invernaderos y ya en la etapa final normalmente también vamos a buscar una temperatura de entre 21 a 27 grados centígrados, pero aquí ya podemos dejar más, por ejemplo, la entrada de la iluminación de lo que es el sol. Normalmente el área de propagación sí tiene un poco más de malla sombra, esto porque las hojas todavía están pequeñas y pueden llegar a estresarse más fácilmente por el calor que llega directamente a las hojas, que es el calor latente en la hoja. Entonces, invernaderos ya sea como este, que es un invernadero que consideramos de baja tecnología, también puede llegar a tener esa organización y como les comento, puede llegar a tener ventiladores, también puede llegar a tener aspersores dentro. Si ya lo tenemos así, ya puede pasar a ser un invernadero de mediana tecnología, pero simplemente para que sepan, que un invernadero de este tipo, una casa sombra, pues puede formar parte de las dos clasificaciones. Lo que normalmente vemos como un invernadero de mediana tecnología son invernaderos como estos. Estos invernaderos son los invernaderos que normalmente llamamos de techo cenital, también son invernaderos que se manejan para lo que es clima templado, que es un clima donde no tenemos extremos tan fuertes en temas de calor, por ejemplo. Se utilizan principalmente en zonas como Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Jalisco, donde tenemos un invernadero que en la parte superior si tiene plástico, en el techo principalmente, la ventana cenital, la ventana cenital tiene una malla y la malla nos sirve para sacar el calor. También las paredes normalmente son de malla, ¿no? Muy bien, déjenme ver por aquí los comentarios. Bueno, pensé que tenían alguna duda por ahí. Saludos, no se me sientan quienes están comentando. Normalmente lo que hago es contestar las preguntas, pero aquí estoy viendo todos sus comentarios. Saludos, dicen desde Mexicali, acá andamos en Sonora. Dicen gracias por la información. Este tipo de información, como saben, nos da gusto a nosotros compartirla. Casi siempre, al menos una vez a la semana, intentamos compartir en vivos. Normalmente, a veces si andamos fuera. La próxima semana, les aviso, vamos a andar en la Expo Agro por si andan por allá. De una vez avisamos, allá vamos a andar. No va a haber en vivo porque podemos estar allá. Pero sí, qué bueno que les gustan los envíos porque es algo en lo que estamos trabajando bastante. Y nos preguntan por ahí, ¿cuál es la ventaja del uso de plástico blanco? Muy buena pregunta. El plástico blanco definitivamente es una ventaja. Se utiliza en la parte cenital muchas veces, o sea, en la parte del techo, perdón. Y el plástico blanco tiene un efecto que viene siendo el hacer que la luz se vuelva difusa. Y esto lo que hace es que la luz, en lugar de llegar directamente a la hoja y calentarla, y poder llegar a causar un estrés por calentamiento, principalmente en la zona de crecimiento, que son las hojas más sensibles, lo que hace es hacer que la luz se vaya en todas direcciones y pueda entrar más en el docel. Entonces, te permite una iluminación más uniforme. Eso te va a permitir también que haya un mejor nivel de fotosíntesis en la planta, ya que muchas veces, por cuestión de sombreo, más cuando tenemos plantas altas, la luz se centra en la parte superior. En la parte superior tenemos el área de crecimiento, que son las hojas más sensibles. Entonces, si pega mucha luz en la parte de arriba, esas hojas sensibles, pues van a estar estresadas y van a estar haciendo menos fotosíntesis. Y las que están más abajo van a estar recibiendo menos luz porque están sombreadas. Eso es lo que puede ser una situación, por ejemplo, con luz directa. En el caso del plástico blanco, vemos lo que es la luz indirecta o lo que es la luz difusa, que ya te permite que la luz se vaya a todos lados. Es el mismo efecto que vemos cuando está nublado prácticamente, donde pues está entrando luz, pero ya no sentimos que nos quema la piel en el sol, sino que ya la luz está yendo en todas direcciones. Entonces, si el plástico blanco que se utiliza mucho en este tipo de invernaderos como el que estamos viendo, va a ser algo positivo normalmente. Si pueden seleccionar un plástico blanco para su invernadero, siempre va a ser algo positivo, siempre y cuando sea este tipo de plástico que se le llama coletirelo lechoso generalmente, que hace este efecto de luz difusa, que igual hay que preguntar al momento de comprarlo si tiene el efecto de luz difusa. Generalmente el plástico blanco es una de sus funciones. Entonces, en estos invernaderos, como les comentaba, el techo es de plástico, tenemos una ventana que tiene una malla y las paredes generalmente son de mayo. Tenemos la opción o hay la opción también de que en las paredes haya plástico también retráctil que se pueda abrir y cerrar. Esto porque en el clima templado, pues también tenemos bajas temperaturas en invierno y eso te permite poder aumentar la temperatura. Este tipo de invernaderos puede llegar a tener extractores, puede llegar a tener aspersores, puede llegar a tener sistemas de calefacción. Si tenemos obviamente las ventanas de plástico para poder cerrar, de ninguna forma vamos a tener el invernadero abierto y poner un sistema de calentamiento dentro. Si lo podemos cerrar, puede llegar a tener un sistema de calefacción. No vamos a poder tener un sistema de enfriamiento tal cual como lo es los extractores con la pared húmeda porque el invernadero está abierto. Para poder hacer eso necesitamos un invernadero de alta tecnología, que ahorita vamos a hablar de él. Pero en estos invernaderos podemos tener un sistema de enfriamiento con lo que son los aspersores, ventilación y también se pueden tener extractores. El extractor te ayuda a sacar el exceso de humedad. El exceso de humedad muchas veces te va a llegar a afectar en cuestión de enfriamiento. Entonces, cuando está más húmedo un invernadero va a ser más difícil enfriarlo. Entonces, el extractor te puede ayudar a que puedas manejar mucho mejor el tema de la temperatura. Y preguntan por aquí, ¿en estructura de la malla sombra es menos el daño por helada o igual las condiciones por ser malla? La malla sombra comparado, por ejemplo, la malla muy importante, la malla de los invernaderos, me voy a regresar a la imagen anterior, de los invernaderos de casa sombra, la malla que tiene el invernadero o que debe de tener en la cobertura se llama malla antiáfidos. La malla antiáfidos en temas de heladas nos va a ayudar, pero no tanto como la malla sombra. La malla sombra tiene un efecto importante. Obviamente el plástico ayuda mucho más en tema de mantener calor dentro de un invernadero, pero la malla sombra también. Dentro de la física de lo que es el invernadero sabemos que del suelo sale radiación, que conocemos como radiación de onda larga. La radiación de onda larga es la que sale del suelo y esa se va hacia arriba y se puede disipar e ir. Pero si yo tengo una malla o cualquier superficie, inclusive una malla, la malla me va a mantener esa radiación dentro del invernadero. Entonces sí, así como la malla me puede ayudar cuando está haciendo calor para que el sol no entre tanto al invernadero, esa misma malla se puede utilizar si hay una helada. De hecho, una de las técnicas, en algún tiempo me tocó trabajar en Culiacán en un momento que hubo una helada muy fuerte hace muchos años ya y precisamente estábamos en casa sombras y teníamos mallas retráctiles. Esas mallas son un poco más gruesas y las pusimos precisamente paraleladas. Esto son mallas negras que hay de diferentes tipos, no tienen que ser negras. Hay unas que son plateadas también y estas mallas te permitían mantener el calor dentro del invernadero, que son mallas que como comento te pueden ayudar también a quitar luz en un momento de calor, pero el hecho de reducir el volumen del invernadero para mantener la radiación de onda larga, que es la radiación del suelo, es un beneficio cuando estamos en una helada, entonces nos puede llegar a servir. Y preguntan, ¿qué es más recomendable, el plástico o la malla sombra? Va a depender totalmente del área donde estamos. Si estás en una zona donde el clima es templado, donde el clima no es tan extremo, es más conveniente si tienes plástico, porque el plástico te va a ayudar a mantener mejor las condiciones, te va a ayudar a también regular cómo está entrando la luz, como ahorita mencionamos con el plástico blanco. Puedes tener una ventana, de todas formas, para que salga el exceso de calor, como la ventana cenital. Sin embargo, si estás en una zona que es de mucho calor, ese plástico te puede llegar a causar más sobrecalentamiento del invernadero. Puede funcionar, inclusive lo que puedes hacer es el invernadero más alto también, para que no haya como que tanto efecto del calor de plástico, pero sí, por eso, por ejemplo, las casas sombras las vemos mucho en las zonas áridas, porque en una zona árida, si yo tengo un sistema con techo de plástico y no tengo un sistema de enfriamiento, se me va a calentar mucho más rápido. Entonces, en algunas zonas puede que sea más conveniente tener malla sombra y en algunas puede ser que sea más conveniente tener el techo de plástico. Lo que sí, el poner las paredes de plástico, únicamente vamos a hacerlo de forma retráctil, es decir, que se puedan quitar, porque si las tenemos todo el tiempo se nos va a calentar muchísimo el invernadero para un invernadero de mediana tecnología. Hay invernaderos que son totalmente cerrados de plástico, de vidrio, de policarbonato, por ejemplo, pero esos ya tienen sistemas de enfriamiento, sistemas de calefacción. Ahorita vamos a platicar acerca de ellos, ¿no? Pero en lo que vamos de invernaderos de mediana y, bueno, baja y mediana tecnología, sí va a depender del área donde estamos y las condiciones que queremos. Si tienes una inclinación más a que estás en un clima que puedes llegar a tener problemas con el frío, por ejemplo, ya el plástico va a ser una opción. Si estás en un lugar donde principalmente lidias con temas de alta temperatura, puede que la casa sombra sea una mejor opción. Cabe mencionar que, por ejemplo, una casa sombra se puede reemplazar por un invernadero de alta tecnología en las zonas desérticas y va a ser ideal, pero pues obviamente es una mucho mayor inversión, ¿no? Y preguntan, ¿estos invernaderos sirven para cultivo de hoja como lechuga? Totalmente. Me ha tocado también ver productores que tienen este tipo de implementaciones. Repito, obviamente vamos a checar en dónde estamos. La lechuga, por ejemplo, es un cultivo que no le gusta el calor. Es porque si estamos en Sonora y tenemos una casa sombra, la puedes usar para lechuga, sí, pero hay que ver cuál va a ser tu ventana de producción. Obviamente no vas a buscar producir en junio, julio. A lo mejor tu ventana va a estar en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Puedes poner aspersores para tratar de ampliar un poquito más la ventana, pero se puede realizar, ¿no? Me ha tocado ver acá también ese tipo de implementaciones. Totalmente se puede usar una casa sombra o también puede ser un invernadero de mediana tecnología, que eso nos vemos más, como comento, en el área de Ciudad de México, Puebla, Jalisco, donde el clima es menos extremo, ¿no? Y preguntan por acá si es necesario utilizar malla sombra a cierto porcentaje por la luz del sol. Así es. Los porcentajes más comunes, ahorita se los mencionaba, son el 70% en la malla sombra, es la cantidad de luz que se retira. Pero la verdad a mí no me gusta darles el dato así nada más. Quienes han tomado nuestros cursos como el curso de manejo de invernaderos lo saben. Hay formas de saber. Uno, si tú tienes un sensor, que es totalmente recomendable tener un sensor, puedes saber cuánta luz llega a tu invernadero y con eso calcular cuánta luz se debe de quitar. Los cultivos están súper estudiados. De todos los cultivos importantes sabemos cuánta luz deben de recibir los cultivos por día. Un ejemplo, en el caso del pimiento, el pimiento va a requerir un DLI. El DLI es la cantidad de luz diaria, es la forma en la que medimos la luz en las plantas. Entonces, el pimiento requiere un DLI de 20, por ejemplo, dentro de los niveles óptimos. Y puede ser, aquí en Sonora, por ejemplo, tenemos días donde el DLI está en 70, 60. Entonces, pues somos conscientes de que es mucho. Eso realmente no le afecta a la planta. El pimiento o el chile es una planta que le gusta mucho la luz, pero afecta en cuestión de calor. Entonces, ahí es cuando nosotros decidimos retirar iluminación para que no se sobrecaliente el invernadero. Y así es como vemos el porcentaje. El porcentaje se ve con base a la luz que está recibiendo. Es decir, no se vale que alguien te diga, ah, es que si tienes pimiento, es una malla del 80%. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo estoy en Sonora, a lo mejor alguien está en Chihuahua, a lo mejor alguien está en Ciudad de México, a lo mejor alguien está en Nueva York. Entonces, decir de forma universal un porcentaje de malla sombra nunca va a ser algo correcto. Hay que ver dónde estamos y cuál es la cantidad de luz que se debe de retirar. Eso es lo que correctamente se debe de realizar. Entonces, mi recomendación es, hay lugares, hay páginas web, hay una página que se llama DLI, DLI Zoom Tracker. Y en esa página ustedes ponen el cursor en el área donde ustedes están ubicados y les da el promedio mensual de DLI. Entonces, ahí ustedes, si no tienen un sensor, de todas formas les puede servir esa página para checar cuál es la cantidad de luz diaria que hay en la zona donde ustedes están. En promedio, digo, no va a ser exacto, por eso es mucho mejor si tienen ustedes un sensor. Y con eso pueden calcular su porcentaje de malla sombra, o sea, cuánta luz vamos a quitar. No vamos a seleccionar, como comento, la malla sombra así nada más, porque puede ser que a lo mejor estoy quitando luz de más. Y si estoy quitando luz de más, eso también le afecta a mi cultivo. Entonces, principalmente, como les digo, es alrededor del 70, 60%, pero lo mejor, pues es tener el dato certero y calcularlo con base a eso. Y dicen, para este cultivo, ¿cuál es el tipo de invernadero más costeable? Es una buena pregunta, porque es una pregunta muy común. Sin embargo, algo que les tengo que comentar es que, obviamente, el invernadero más costeable, el invernadero más económico, va a ser un invernadero de baja tecnología. Pero eso no significa que sea el invernadero que más nos va a servir. Siempre hay que preguntarnos dónde estamos ubicados, cuál es el clima de la zona y cuál es el requerimiento de cultivo. Así como se los decía ahorita con la malla sombra, en los invernaderos es igual. No hay una receta de decir, ah, es pimiento, este es el invernadero que tú tienes que tener. ¿Por qué? Porque otra vez puedo estar en Chihuahua, puedo estar en Mérida, puedo estar en Nueva York y las condiciones de invernaderos, pues tienen que ser totalmente diferentes para poder darme una buena producción. Entonces, si a lo mejor en las zonas áridas puedes utilizar este tipo de invernaderos que son más sencillos o en las zonas templadas, inclusive también puedes utilizar esos invernaderos que son más sencillos. Un invernadero de baja tecnología va a ser el más económico, pero si estás en una zona donde ese invernadero no te va a servir de mucho en cuestión de poder mantener las condiciones que necesitas, pues obviamente no va a ser una buena opción. Entonces hay que ver dónde estamos, qué clima tenemos, cuáles son los requerimientos del cultivo y con base a eso juntar las condiciones que tú necesitas para producción y a lo mejor ahí ver qué es más costeable. Es decir, qué puede llegar a ser más económico, pero que al mismo tiempo te dé un buen rendimiento. Y me preguntan si puedo poner el nombre de la página. Sí, a veces cuando escribo o algo, causo cosas raras aquí, espero que no suceda. Es de ley, es un tracker, se los estoy poniendo en un comentario, es un tracker tech. Tech, tech, ahí está. Bueno, está en uno de los comentarios, ahí en el vivo. Y menciona, puede ser en los mochis, así es, los mochis es una zona también, Sinaloa, muy productora de chiles y de muchas cosas más, tomates y demás. En el área de los mochis también vemos mucho la casa sombra. Es una zona, hay más humedad, pero de todas formas vemos las casas sombras. Podemos llegar a ver también este tipo de implementaciones, inclusive con extractores para sacar el exceso de humedad, precisamente. Entonces se puede utilizar también en ese tipo de lugares. Precisamente ahorita que les comentaba o que me hacían la pregunta de, por ejemplo, qué tipo de invernadero puede ser más costeable para lo que son los chiles, les hacía el comentario de lo que viene siendo el invernadero de baja tecnología. Les voy a volver a poner la foto por última vez. Este invernadero, que es un invernadero muy sencillo, me puede servir. Hay lugares que producen, que son productores y exportadores, inclusive, que tienen este tipo de invernaderos. Pero también en las mismas condiciones, yo puedo, o sea, en las mismas condiciones, me refiero a un clima árido. En Sonora, otra vez, disculpen que lo use de ejemplo, pero aquí estoy. Suponiendo que estoy en un clima árido, yo puedo tener este invernadero. Pero también en ese clima árido, bajo las mismas condiciones, yo puedo tener este invernadero de acá. ¿Por qué? Porque son invernaderos que obviamente este invernadero tiene una mayor inmersión, pero también tiene su beneficio. En las zonas áridas sabemos que hay menos humedad, por lo tanto los sistemas de enfriamiento son mucho más eficientes. El sistema de enfriamiento completo es un sistema que tiene extractores, que tiene paredes húmedas. Para esto el invernadero tiene que estar totalmente cerrado. Es un invernadero que ya es de vidrio o de policarbonato. No tiene mallas, o sea, es un invernadero totalmente cerrado. Puede tener ventanas, obviamente, que se abren y se cierren. Pero este tipo de invernaderos, ya el clima se genera dentro del invernadero. Es decir, tenemos sistema de calefacción, tenemos sistema de enfriamiento. Obviamente son invernaderos donde se hace mucho más inversión. Pero ¿qué vemos en estos invernaderos? Pues vemos unas ventanas de producción mucho más largas. Vemos la producción por metro cuadrado, no nada más en tiempo, sino por área tal cual puede llegar a incrementarse. Porque es más fácil para mí poder mantener las condiciones ambientales. Veo una mejor calidad en el producto. Por ejemplo, si soy exportador y sé que me van a estar pidiendo requisitos de calidad, de tamaño, consistencia, que no haya mucha variabilidad. Pues va a ser un invernadero que me va a permitir más poder llegar a cumplir con estos objetivos. Entonces, como les comento, es un invernadero que puede estar en la misma zona, que es totalmente diferente. Por ejemplo, comparado al de la Casa Sombra, puede servir para pimiento también, pero bajo otras condiciones. Entonces, por eso les comento, no es como que hay una receta de cómo debe de ser el invernadero todo el tiempo para un mismo cultivo. Va a depender de dónde estamos ubicados, el requerimiento del cultivo y también los objetivos que nosotros tenemos. Un invernadero de alta tecnología, dependiendo de dónde está ubicado, pues puede ser también bastante bueno. Los invernaderos de alta tecnología que tienen sistema de enfriamiento, que es un sistema de pared húmeda con extractores, si están ubicados en zonas muy húmedas, por ejemplo, les comentaba hace un momento, entre más húmedo sea el ambiente, más difícil va a ser poder enfriar. Entonces, en algunos lugares sí no va a ser la mejor opción, a pesar de que le estoy metiendo más dinero al proyecto. A lo mejor si estoy ubicado en un lugar que no tiene las condiciones que yo necesito para poderme verme favorecido por ese tipo de tecnología, puede que no valga la pena. Entonces, todo eso es muy importante saberlo evaluar. Son detalles que vemos en el curso de diseño invernaderos. Estoy hablando más del curso de diseño invernaderos que del día de pimiento, que es el que tenemos mañana, pero es un curso muy interesante. Y ahí vemos precisamente las evaluaciones. Ustedes aprenden a hacer las evaluaciones de qué tipo de invernadero va, en qué lugar, si vale la pena o no vale la pena. Y preguntan qué invernadero recomienda usted para cultivo de flor. Otra vez nos vamos al mismo comentario que les ha sido el momento. Por ejemplo, para flores vamos a necesitar también ciertas condiciones dependiendo del área donde estamos. Entonces, generalmente las flores se producen mucho también para el área, por ejemplo, de Puebla, en Querétaro también, en el área de Ciudad de México. Vemos mucho en el Estado de México, vemos mucha producción de flor. Ahí el clima es favorable, entonces un invernadero de clima templado me va a servir, inclusive invernaderos tipo casa sombra también me pueden servir, siempre y cuando el clima no sea tan diferente a lo que la planta necesita. Entonces, otra vez me voy a, no hay una receta de yo decirte, ah, para flor, así debe de ser un invernadero. No, va a depender de dónde estamos, qué es lo que necesita el cultivo. Si el cultivo está en una zona donde el clima es muy bueno, pues a lo mejor una casa sombra es suficiente. O un sistema de clima templado, si a lo mejor la temperatura ya empieza a subir, ya empieza a bajar mucho, por ejemplo, o sea que empieza a ser frío, tener un poco de plástico te va a servir. Entonces, repito, o sea, no, no, lamento no poder contestar la pregunta, decir así es como debe ser, pero sería incorrecto. O sea, va a depender de dónde estamos ubicados. Hay invernaderos de producción de flor, así como estos también, que sí, aquí en México, la verdad no es tan común verlos, pero por ejemplo, en Estados Unidos la producción de flor casi es mucha, digo, no toda, no, pero mucha es invernaderos de este tipo. ¿Por qué? Porque también muchas veces se manipula la iluminación, porque las flores a veces son de día corto, son de día largo, entonces queremos que florezcan cuando nosotros queremos. Y hay mucha manipulación en cuestiones ambientales que te permiten hacerse dentro de estos invernaderos. Entonces, puede ser de todo tipo, no, dependiendo de dónde estamos. Y, por ejemplo, aquí mencionan que tienen un invernadero de baja tecnología para producción de lechuga. Como les comento, totalmente dependiendo de dónde estamos, pues va a ser lo que vamos a necesitar, no. Y eso no significa que, otra vez, que si estamos en un lugar donde hay una casa sombra, alguien en ese lugar no pueda tener un invernadero como este, por ejemplo, ¿no? O sea, es válido también. ¿Y qué opinas de los invernaderos retráctiles? Hay invernaderos que son retráctiles, que tienen su funcionamiento. Sé los objetivos. Sin embargo, una parte importante va a ser también la cuestión de las pestes. Para mí, pues siempre, si hay al menos una malla sombra o lo que es la malla antiáfidos protegiendo, va a ser una mejor opción para que no haya tanta incidencia de pestes. Porque si no, pues ya nos vamos a lo que es un macrotúnel o un invernadero, bueno, macrotúnel o lo que es campo abierto, ¿no? Que ya ahí las plantas están a la interperie, tal cual. Bueno, el macrotúnel, por ejemplo, es literal un plástico o una malla que simplemente se pone arriba del cultivo y lo demás está abierto. Eso también se puede considerar, pues no se considera un invernadero tal cual, pero pues es de muy baja tecnología, que también los vemos. O sea, es decir, si vamos a Jalisco, podemos ver mucha producción de arándano, por ejemplo, en macrotúnel. ¿Por qué? Porque Jalisco tiene un muy buen clima que pues ya nada más con poner un plastiquito arriba nos ayuda en la cuestión cuando está haciendo frío. O bien una malla para poder reducir un poquito el tema de la radiación. Pero no necesito a lo mejor jugar tanto con temperatura, con humedad. Entonces va a depender del lugar donde estamos, ¿no? Y preguntan si los cursos tienen un costo. Así es, los cursos, aquí tenemos muchos en vivo, grabados, totalmente gratuitos. Tenemos también un canal de YouTube donde pueden encontrar muchos videos sin costo, pero tenemos capacitaciones con el tema, por ejemplo, de invernaderos. Mañana tenemos el tema de pimiento junto con chiltepín. Los cursos que ya son dentro de un horario generalmente son cursos que sí tienen un costo. El curso de invernaderos, por ejemplo, lo pueden encontrar también disponible en nuestra página web y lo vamos a tener disponible este mes también, ¿no? Igual, ahorita al final les voy a hacer de su conocimiento que van a tener acceso ustedes a descuento. Nada más es cuestión de que manden un mensajito y les podamos hacer descuento para ya sea el curso de mañana o cualquier curso en el que estén interesados. Y aquí hay un comentario, dice, nosotros tenemos invernadero de baja tecnología para lechuga e invernadero de mediana tecnología, pero batallo en cuestión de la temperatura. Precisamente, probablemente el de mediana tecnología tiene plástico y se te empieza a calentar más, ¿no? Entonces, como comento, no por invertirle más, muchas veces va a ser una mejor opción. Si tenemos el plástico, también hay que ver la altura del invernadero, nos va a ayudar a que el calor se va hacia arriba. Entonces, hay que ver invernaderos más altos, generalmente son más fáciles de manejar en cuestión de temperatura. La forma de la malla sombra en la parte cenital para que pueda salir el calor, muy importante. Y considerar el poner aspersores también. Entonces, sí, va a muchas veces puede ser hasta contraproducente si tenemos un diseño que a lo mejor no es el ideal o nos hacen falta algunas herramientas para control ambiental, ¿no? Y bueno, para lo que viene siendo el pimiento, necesitamos tener ventilación, necesitamos una temperatura, ahorita ya se las mencionaba. En el tema de la humedad, la humedad normalmente vamos a intentar mantenerla entre el 60-65%. Hay una unidad que se conoce como BPD. BPD es el déficit de presión de vapor, que es un juego entre lo que es la humedad y la temperatura. Se mide en kilopascales, se trabaja mucho en invernaderos también. Para el pimiento normalmente tiene que estar entre 0.8 o 1.2 kilopascales. Esa es la presión, por decirlo así, que queremos mantener, que como comento, es un juego entre lo que es la temperatura y la humedad. No hay calculadoras donde ustedes pueden poner la temperatura, la humedad y les calcula lo que es el BPD. Pero si nos vamos a lo que es la humedad relativa, entre 65-75% es la humedad que vamos a buscar normalmente para el pimiento dentro de los invernaderos. Eso considerando también la parte de la iluminación y considerando la parte de la temperatura. Ya dependiendo de dónde estamos ubicados, pues vamos a ver qué es lo que le hace falta al invernadero para poder llegar a esa humedad o a esa temperatura. Si la humedad está muy baja, se pueden poner aspersores. Si la humedad está muy alta, se pueden poner ventiladores y extractores, dependiendo del tipo de invernadero. Si la temperatura está muy baja, puedo llegar a poner calefactores o bien antes de llegar a eso puedo poner mallas, puedo poner plástico para encerrar un poco el invernadero. Ya así de plano no funciona nada de eso, es donde ya nos vamos a lo más caro, que es el poner calefactores, por ejemplo. En el tema del calor, si está subiendo la temperatura, me voy primero a lo más económico, que es poner una malla sombra, prender ventiladores, poner aspersores. Y ya si nos vamos a querer ampliar todavía más la ventana de producción, es ya poner este tipo de invernaderos que vemos aquí, que son invernaderos de alta tecnología, que ya es un sistema totalmente cerrado, donde se tienen paredes húmedas y extractores, que es básicamente como un cooler, que te ayuda a reducir ya significativamente la temperatura dentro del invernadero, y eso es lo que te ayuda a producir por más tiempo. Pues este tipo de invernaderos, te comento que son una inversión más alta, también tienen el beneficio de que te van a ayudar a poder producir por más tiempo, ampliar lo que es la ventana de producción. Bien, pues esa es un poquito la información que les quería compartir con respecto a lo que son los pimientos, los chiles. Obviamente también hay que considerar dentro del invernadero la parte de polinización, las prácticas, pero si nos vamos a detalles generales, temperatura, humedad, BPD, iluminación, son los temas que platicamos el día de hoy. Si quieren aprender más, por ejemplo, sobre el tema de polinización, el tema de manejo de la raíz, lo que es la irrigación, cuántos riegos al día se tienen que hacer, cómo sé cuántos riegos se tienen que hacer, de qué forma se dan, cuánta agua por planta, qué tipo de solución nutritiva se utiliza. Todos esos temas los vamos a ver el día de mañana en la capacitación de pimiento y vamos a ver también si están interesados en chiltepín. El chiltepín principalmente se hace en suelo, entonces vamos a estar platicando también de la producción en suelo de chiltepín. En la clase que es el día de mañana y les comentaba que si quieren formar parte de este curso o cualquier curso de los que mencioné, manden un mensaje, comenten que estuvieron en el en vivo y que quieren formar parte también de los alumnos que tienen descuento. Vamos a darles un descuento extra para la clase. Normalmente nuestros cursos son de 4 a 7 de la tarde, se comparte grabación, si no pueden estar en el curso en vivo, les llega la grabación y pueden solicitar acceso en otra edición también. Es decir, que ustedes pueden siempre tener la experiencia del curso en vivo, a pesar de que no lo hayan podido tener a lo mejor al principio. Incluye un certificado avalado por la Secretaría de Trabajo también y acceso a grupo de asesoría posterior, donde estoy yo y pues todas las personas que han tomado el curso de ese tema. Y pues ahí mismo tenemos como una comunidad donde platicamos, aclaramos dudas, comparten experiencias, quienes ya son productores, por ejemplo. Y pues la idea es que ustedes puedan seguir aprendiendo. Ok, espero que les haya gustado la información. Déjenme aquí cualquier comentario, cualquier pregunta. Nos vemos la próxima semana en la Expo Agro. Si van a andar por allá, búsquennos. No tenemos stand, pero ahí vamos a andar caminando. Ahí vamos a estar. Entonces, la próxima semana no hay en vivo, pero nos vemos dentro de dos semanas con algún otro tema. Tenemos curso nuevo también, el curso de Pitaya. Por si están interesados, buscamos por ahí una persona experta que les pudiera ayudar en este tema, que sabemos que es muy nuevo. O bueno, que está llamando mucho la atención actualmente. Entonces, también tenemos ese curso disponible para este mes. Entonces, manden los mensajes si están interesados. Y bueno, con eso me despido. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.